Factores, siempre comienzo con 1, 6 dividido por 1 es 6, aquí, siguiente, 2, 6 dividido por 2 es 3, siguiente, 3, 3 es aquí, Factores, siempre comienzo con 1, 12 dividido por 1 es 12, siguiente, 2, 12 dividido por 2 es 6, siguiente, 3, 12 dividido por 3 es 4, 4, 4 es aquí, Factores, igual, 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 6 es el mayor factor común, therefore, ok,